Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Oriol Lugo, psicólogo y codirector de Lowry Institute y aquí tenemos un programa más de Psicología para el Día a Día. Y hoy vamos a dedicar el programa a hablar sobre qué hago. Estudio lo que me dice mi padre, hago Derecho, Arquitectura o Medicina, o me decanto más por mi pasión, la música. Soy guitarrista, pianista o cualquier proyecto que sea más propio de mi propio ser. Pues bien, en este tema que probablemente mucha gente se ha encontrado, de seguir la vía de la familia o el propio camino, ¿qué podríamos llegar a hacer? Pues en esta psicología hay una teoría que es muy interesante, que es la de la psicóloga Horny, la cual habla de que hay tres tipos de yo's. Hay el yo idealizado, que es ese yo perfecto, ideal, genial, que la familia también adora, y es como esa figura que de alguna forma nos han inculcado. Luego habría el yo real, quien soy de verdad, y luego hay como un yo más despreciado, un yo que está como más oculto, que es el que tenemos o el que de alguna forma contiene nuestros defectos, nuestras sombras, nuestras partes que quizá repudiamos. Pues bien, delante de esta situación tenemos que tener en cuenta que el yo idealizado son los debería, son esas obligaciones que nos hemos autoimpuesto, que muchas veces no vienen de nosotros o de nosotras, vienen de nuestro entorno, cómo nos han educado. Entonces el ejercicio es separar cuál es ese yo ideal de ese yo real. Por aquí podemos ver de forma auténtica, de forma mucho más clara, qué es lo que está ocurriendo. Estoy siguiendo esa fantasía que me han impuesto de estudiar esas carreras, o me pregunto qué es lo que realmente a mí me gusta o me llena. Porque luego también tenemos la teoría de Maslow y de Chise Mijaili, que lo que dicen es que básicamente si te dedicas o haces aquello con lo que tú fluyes, con lo que de alguna forma te hace sentir vivo, viva, con lo que conectas, con lo que de alguna manera es tu pasión, el resultado, que es el dinero o la carrera profesional, ya llegarán. Con lo cual, aquí tenéis una respuesta a este dilema. Que tengáis un feliz día.